Vamos a hablar de los incendios, Bania. Lastimosamente se han reactivado algunos en el oriente, principalmente en Roboré. Una cosa son los incendios y otra muy distinta a los focos de calor, porque en Bolivia se han reportado más de 23 mil focos de calor. Lógicamente estos, si se descontrolan, provocan incendios forestales, tal y como hemos visto en el oriente del país. Pero se han reportado animales muertos, lamentablemente, Gerardo, la flora, la fauna, la vegetación dañada. Hablamos de hectáreas que ha sido quemada, ¿no? Sí, sí. Lastimosamente algunos de los incendios que habían sido controlados, principalmente en San Lorenzo, del municipio de Roboré, se han reactivado. Y las brigadas de bomberos están trabajando intensamente para tratar de parar las llamas y que no sigan avanzando. Asimismo, los voluntarios, diferentes instituciones que están haciendo todas las acciones posibles para tratar de rescatar a los animalitos. Por ejemplo, el equipo de Biodiversidad de la Gobernación que ha logrado el rescate de los mismos animales silvestres afectados por los incendios. Ingresando el fuego a la comunidad San Lorenzo Nuevo, viene de San Lorenzo, viejo. ¡Qué bárbaro! Parece que ya no hay salvación, Dios mío. Esto no es alarmismo, miren. Está ingresando en este momento a la comunidad San Lorenzo Nuevo. Están los bomberos al fondo tratando de hacer lo que se puede con cisterna para salvar las casas. Todo descontrolado. Afecta hoy a la comunidad San Lorenzo y a los San Lorenzo Nuevo. Qué grave la situación, ¿no? Terrible, terrible lo que estamos viendo. Hay casas cerca al fuego, muchas familias que están en zozobra desde hace mucho tiempo ya. Claro, y que tienden que evacuar necesariamente porque primero está la vida, ¿no? El fuego se descontrola y lamentablemente los esfuerzos que están haciendo los voluntarios no logran aplacar las llamas. Quienes no entienden de evacuaciones y de ese tipo de emergencias son los animalitos, como lo decías. Sí, sin duda que están pereciendo. Pero hay equipos que están trabajando arduamente para poderlos rescatar como la unidad de biodiversidad de la gobernación. Los incendios forestales ahorita me recuerdan mucho a los incendios del 2019. Están con bastante intensidad y están provocando muchos destrozos en lo que es fauna y flora silvestre. ¿Cuántos animales se ha logrado rescatar? Como equipo de biodiversidad nosotros y de rescate nosotros en el municipio de Roboré hemos logrado rescatar cuatro animales con vida y un animal con vida que vino de la comunidad San Bartolo, municipio de San Ignacio, además de los casi 12 cuerpos que hemos encontrado sin vida también. ¿12 animalitos de qué especie? Tenemos aves intoxicadas, tenemos chaisitas, perdices, hemos encontrado taitetú intoxicado también, un ejemplar grande, adulto, tatú de nueve bandas también, con prácticamente 70% del cuerpo quemado. No logró llegar a la alcantarilla a resguardarse, así que fue uno de los cuerpos que encontramos sin vida también. ¿Cómo se ha sentido ese momento cuando ve esa imagen? Es complicado, es difícil. En realidad para todo el equipo es bastante difícil porque estamos con esperanza siempre de encontrar animales con vida. Entonces es duro. Son seres vivos. Así es, son seres vivos y bueno, algunos sí tienen la oportunidad y otros no lo logran. ¿Se faltan más manos, gente, voluntarios quizás? La verdad que en estos momentos sería una mentira decir que no se necesitan manos y que no necesita personal porque en realidad se necesita el doble o el triple personal del que está actuando ya. Y bueno, es necesario, toda la ayuda que puedan dar es sumamente necesaria para lo que es rescate de fauna. Pedirle a la población que esté pendiente de estos grupos que llegan a ayudar a sus municipios para facilitar un poco más el trabajo. Ya que hoy en día tenemos equipo de trabajo muy reducido.